Gracias. Empezaremos esta sesión de una manera diferente hoy, sesión totalmente diferente por cierto porque iniciamos un nuevo formato donde queremos dar la voz a los jóvenes arquitectos también de nuestra ciudad y con un formato un poquito más dinámico en el cual vamos a trabajar por segmentos de 15 minutos en los cuales se exponen su punto de vista y su obra. Son tres jóvenes hoy en la noche y esto nos va a dar un total de 45 minutos y después de esto tendremos una sesión con una persona que nos coordinará esta primera sesión. En cuanto a la academia, últimamente hemos trabajado mucho, ya han visto que estamos saliendo en la prensa en diferentes frentes de los cuales el Parque Tamayo en el cual queremos conservar… Perdón, justo lo que no debemos de hacer, disculpen. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces el Parque Tamayo donde quieren restar un área verde esencial para el parque, para poder jugar, para poner un museo que nadie ha pedido, más que nuestro alcalde y por otra parte hay otros lugares para poner este museo. Dentro del mismo parque, mucho más indicado que la única área verde donde pueden jugar los niños, donde pueden pasar un buen tiempo las familias juntas y queremos conservar este espacio. Entonces no es una necesidad y creemos nosotros que debemos de ayudar a hacer entender razón a nuestros políticos y gobernantes, porque actualmente se están tomando decisiones que no se deben. Decisiones que no son decisiones profesionales, en las cuales tenemos nosotros que ayudar justamente a corregir lo que consideramos como errores. Se solicitó audiencia audiencia al alcalde y de no ser oído tomaremos otras medidas. La academia se une en este gesto al también Colegio de Arquitectos y a la Surmac en gran parte, porque ya tenemos un punto de vista consensado en cuanto al uso de nuestras áreas verdes y parques y la conservación sobre todo. Bueno, iniciaremos hoy en la noche informando de que la fecha límite para la entrega de los trabajos del Gran Premio de Arquitectura Joven 2018, es hasta el día 20 de abril en las oficinas mías, que son las oficinas de Lenora Asociados, en Serafín Peña 413, en la Colonia Independencia, en Monterrey. Esto lo tienen ustedes en las bases y esto se va a seguir. Una vez vamos a reiterar también nuestro agradecimiento a nuestro arquitecto y académico emérito, el arquitecto Roberto Chapa, con todo el trabajo que ha hecho para que se pudiera hacer y organizar este concurso. Muchas gracias, Roberto. Los invitamos. Lo dice la convocatoria. La convocatoria ya tiene todos los datos, pero básicamente es el 20 de abril, tienen que entregar hasta seis láminas de 61-91 en formato vertical en mis oficinas. Ninguna lámina debe tener nombres de los concursantes, obviamente, y esto viene aparte en un sello en un sobre sellado blanco sin nombres, por favor. Solo con… es hasta las seis de la tarde. A las seis se cierra, el que no entregó, no entregó. Y bueno, aquí viene todo en las bases del concurso. Luego los invitamos el 11 de abril a una plática con el tema Distritos, casos Monterrey, en el auditorio del Colegio de Arquitectos a las siete de la noche, con la presencia de Eduardo Aguilar del Distrito Tech, de Julia Neira del Distrito Purísima y de Javier Leal del Distrito Valle del Campestre. Son casos muy interesantes, estamos viendo cómo la iniciativa privada y los desarrolladores están tratando de hacer las cosas bien por sí solos, trabajando también con nuestras autoridades para poder producir desarrollos de alta calidad. Aquí tendrán este debate el 11 de abril, pasado mañana. Les recuerdo también a los académicos invitados que mañana en la noche tendremos el homenaje a nuestro expresidente Oscar Bulnes, en el Museo Marco. Luego el Colegio de Arquitectos presenta la segunda parte de lo que vamos a iniciar hoy, que es la Visión Joven de Arquitectura, el 25 de abril a las siete de la noche, otra vez en el auditorio del Colegio de Arquitectos y ahí van a tener como invitados a los arquitectos Ana Lucía Aguirre y Alejandro Castillo de Haga Arquitectos, Enrique Salas de Nodo Arquitectura y Viviano Villarreal de Mass Operations. Es importante recalcar que estamos tratando de trabajar en conjunto varias instituciones y asociaciones para justamente difundir la arquitectura y con la unión viene la fuerza y eso es lo que estamos tratando de hacer. Cada quien con su tarea, obviamente, la arquitectura a través de la academia que tiene su visión y su misión y el colegio con la suya, pero como les digo, nos parecía que hay temas absolutamente fundamentales que debemos de tratar y tratar en conjunto para que estemos bien fuertes en nuestros puntos de vistas. Luego, invito a la arquitecta Flor Fraile, coordinadora de la maestría en infraestructura de la salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien viene a hacernos una atenta invitación a lo que va a ser la maestría en infraestructura de la salud. Si no ha llegado, les explico brevemente que la universidad está implementando una serie de nuevas maestrías interesantes, de las cuales esta es la primera que se lanza de manera oficial. Si, para la gente interesada, si puedes regresar, por favor, nomás una diapositiva. Tenemos, mañana tienen una sesión informativa a las 19 horas en el auditorio de la universidad. Ahora invitamos a Maureen Villanueva, del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Monterrey, que viene a hablarnos del premio Signus UDEM, que es la quinta edición del concurso de energía alternativa y diseño sostenible. Adelante, Maureen. Buenas tardes, gracias por la invitación y por la apertura de presentarles hoy el concurso. Como les comentaba, vengo de parte del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Monterrey y de parte de Fundación Signus, a invitarlos al concurso en energía alternativa y desarrollo sostenible. El objetivo de este concurso es diseñar estrategias sostenibles para organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, marginación y pobreza. Y deberán estar enfocadas en tres líneas estratégicas, lograr la eficiencia energética, la conservación del agua y la gestión eficiente de residuos. Principalmente trabajamos con casas hogar, alguna organización que trabaja alguna enfermedad en específico o casas de reposo. Como podrán ver, tienen altos consumos energéticos, muchos residuos y también necesitan el uso del agua. Entonces, lo que buscamos es que desarrollen su talento y invitamos también a estudiantes y profesionistas a que formen sus equipos de al menos dos disciplinas, a que desarrollen estas propuestas. La particularidad de este concurso es que el proyecto ganador se construye por un total de 350 mil pesos y se construyen las instalaciones de la organización, logrando así que lo que ustedes diseñaron se vuelve una realidad para la organización. Adicional, pues hay beneficios económicos para los ganadores, pero nuestro principal enfoque es lograr la sostenibilidad para organizaciones, desarrollando el talento que ustedes, pues es nato lo que tienen. Y les comparto la última, hemos participado con las siguientes organizaciones y han participado las principales universidades del área metropolitana de Monterrey. Hemos implementado, gracias al apoyo de los estudiantes, al talento, sistemas de energía alternativa, así como sistemas pasivos, cambiar a focos ahorradores, sistemas más eficientes y algunos planes de gestión de los residuos. Les comparto mis datos adicionales en la mesa de registro, hay más flyers por si gustan más información, de hecho aquí está Marcela quien fue ganadora de la primera edición del concurso y es una experiencia muy enriquecedora para ustedes como estudiantes y también para los arquitectos. Muchas gracias. Gracias. Ahorita quisiera invitar por favor al contador Jesús Barney para que nos platique de lo que va a ser el concurso Interceramic, sobre todo para los estudiantes, en su nueva versión se implementó esta posibilidad también para los estudiantes de participar. Adelante Jesús. Muy buenas tardes, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar esto, como bien decía Alex, este premio… Bueno, ya no le puedo echar para atrás, pero… No, está perfecto, está perfecto, la séptima edición, ya estamos por la séptima edición, siete años en lo que es el premio Interceramic, aquí importante incluir en esta parte del diseño del premio Interceramic, estamos incluyendo una categoría que se llama categoría especial para estudiantes, tenemos la categoría comercial, la categoría residencial, tenemos la categoría institucional, el premio de la trayectoria de algún arquitecto en México y en este caso estamos metiendo en la categoría especial de estudiantes, esta nueva categoría es diseñar un proyecto de interiorismo, un spa de ensueño de 100 metros cuadrados, o sea, es más o menos bastante grande el spa de ensueño, y este debe ser a través de un render, debe utilizar pisos, azulejos, cerámicos, muebles de baño, llaves mezcladoras, intercerámico, color y la información la pueden bajar de interceramic.com. Les platico el calendario, las inscripciones son del primero de febrero al 30 de junio, lo que son las aclaraciones de la entrega de información es hasta julio 15, el fallo del jurado es agosto 16 y la entrega de premios es en exposía, como ya lo hemos hecho en los últimos seis años, en octubre 8, que es un jueves. Dentro de lo que es el jurado que tenemos en el premio Interceramic, está la Codonga Hernández, fundadora de la firma Interiorismo Marco, reconocida y multipremiada diseñadora de interiores mobiliario, con más de 15 años de trayecto, importante eso. El arquitecto Félix Sánchez, socio fundador de Sánchez Arquitectos, imparte múltiples charlas, seminarios, ha sido galardonado por múltiples premios, como el Sir Robert Matthew, de la Unión Internacional de Rearquitectos, Premio Nacional de Ahorro de Energía, por el proyecto de la Torre de Ingeniería de Luna. El arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, que es dueño y opera el BGP Arquitectura, con estudios de doctorado, arquitecto mexicano, también es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Noir. Su trabajo ha sido publicado en más de mil publicaciones y ha sido reconocido por varios honores. Adelante. El arquitecto Lenoir, que está con nosotros, es presidente de la Academia Nacional, él ya tiene dos años acompañándonos en este premio, y que ha sido muy muy interesante, profesor de arquitecto, bueno, arquitecto Juan Pablo Serrano, socio fundador Serrano Majarres, y este también con obra importante desarrollada a nivel nacional. Los premios, en este caso para los estudiantes, para nosotros es muy importante que los estudiantes participen, y bueno, pues es un viaje a la Ciudad de México al evento de premiación, que es una cena de gala y la premiación, también un diploma de participación y una carta de participación. Adelante. Las bases las pueden checar en interceramic.com, premio interceramic o premio interceramic arroba interceramic.com. Y bueno, pues gracias, cualquier duda, estamos ahí con mucho gusto en la página para tomar nota de todo. Gracias Jesús. Muy amable. Y vamos a tener ahorita el arquitecto Osvaldo Zurita, académico de este capítulo, que viene a hacernos una invitación a la inauguración del Parque Ciudadano. Aprovecho la ocasión para felicitar también al arquitecto Nora Toscano, expresidenta de este capítulo, quien participó activamente para que se realice este gran proyecto, que ahorita vamos a ver con el arquitecto Zurita. Adelante Osvaldo, por favor. No, primero la presentación, gracias. Hola, pues muchas gracias Alex por la invitación para poderles presentar este. Les voy a presentar brevemente, o trataré de ser muy breve, la historia del Parque Ciudadano, para los que no la conocen, y después hacerles una invitación a la inauguración. De hecho, los invito primero a la inauguración y después les platico la historia del parque. El 14 de abril, próximo sábado, o este sábado ya, en cinco días, seis días, tendremos la inauguración ciudadana de este espacio. A las 10 de la mañana estamos invitando, pues a… obviamente todas las personas que fueron parte del proceso, desde la gestación de los primeros ejercicios de transformación de lo que se iba a hacer en este terreno hacia lo que ahora es, hasta quienes estuvieron participando en las últimas etapas ya de construcción y obviamente toda la comunidad ciudadana de Monterrey que estará invitada al evento. El chiste es hacer una especie de picnic, desayuno entre todos, habrá algunas actividades y que nos acompañan a conocer un ejercicio de participación ciudadana en el que estuvieron involucrados, en este caso la academia. Y bueno, aprovecho, antes de poder enamorarlos con las fotos, estamos en una última etapa dentro del parque para obtener un fondeo para los botes de basura, es el último equipamiento que nos falta por implementar en el parque, si ustedes visitan la página del Parque Ciudadano en Facebook, así se llama, Parque Ciudadano, ahí hay una liga, un money pool que son unas de esas pollas en internet en donde ustedes pueden aportar desde 5 pesos hasta 2 mil o 2 mil 500 y ser parte de la infraestructura del parque o ser parte de la historia. Bueno, la historia empezó así, este es el terreno en el que está ahora el parque, es un terreno atrás del Congreso del Estado de Nuevo León y todo empezó, bueno si puedes irle pasando así, tal cual, esta era la condición, era un terreno, pues de alguna manera como un terreno baldío, no tenía un uso, estaba cercado, era un área verde pero cercada, en una esquina muy relevante entre Escobedo y Matamoros, a una cuadra de la macroplaza. Y en octubre del 2014 el Congreso del Estado, la legislatura pasada, anuncia que va a hacer un estacionamiento ahí para sus colaboradores y una inversión, así la llamaban, de 55 millones de pesos. Sale la nota en el norte, bueno en los medios, y ahí es donde un grupo de ciudadanos se activa para decir, a ver, deténganse, ¿por qué invertir 55 millones de pesos en un estacionamiento cuando las necesidades del centro no necesariamente son estacionamiento? Entonces un colectivo de ciudadanos, organizaciones civiles, y en este caso también participa en la academia, con Nora, que por aquí no sé si ande, en 2014 hace una especie de manifestación, pues hablando del rechazo acerca de este parque y cómo, perdón, de este estacionamiento, y cómo no queríamos nada más un estacionamiento, sino queríamos que este espacio tuviera una vocación de parque. Se hace un picnic en el terreno, se abre la reja, un poquito de guerrilla arquitectónica y ciudadana, se abre la reja y se hace un picnic, si quieres continúa, yo me voy a la velocidad que tú me pongas, asigna el… y siguen saliendo las notas en donde el Congreso realmente no escucha esta manifestación, este movimiento, y siguen saliendo las notas de que el presupuesto ya está asignado y la constructora también. Se hace un… perdón, ahora sí un poquito más letra. Se cambia la idea del picnic y la manifestación en el Congreso por un campamento dentro del parque, en donde ya ocupamos… bueno, se ocupó por un grupo de organizaciones y ciudadanos el parque durante 13 días, si quieres ahora sí, y el Congreso seguía anunciando que el estacionamiento iba porque iba. Finalmente, perdón, en enero del 2015, dos meses después, se frena el parque, perdón, el Congreso, el estacionamiento, logramos frenarlo y a partir de ahí empieza una historia que genera un aprendizaje replicable que es muy interesante, pues empezar a activar en otros terrenos. Se hace un festival de Hagamos Parque, ahora sí sígueles si quieres, empezamos a hacer actividades en el parque que tienen que ver con lo que uno puede desarrollar en un terreno verde, en un lugar tan céntrico como este. Se hace un registro de los árboles para saber las condiciones en las que estaban, el valor que tenían al año de gestiones, esto se sigue gestionando con Congreso para obtener el cambio del uso y el destino del terreno a parque. Durante este tiempo que dura aproximadamente dos años, dos años y medio, se siguen haciendo activaciones en el parque, ¿otra por favor? Hasta que por fin, en marzo del año pasado apenas, se destina por parte del Congreso 930 mil pesos para invertir en el parque. No conseguimos los 55 millones, sino nada más 930 mil, pero bueno, a partir de ahí se empieza a gestar una transformación completa. En ese mismo mes se lanzó un concurso ciudadano de diseño, abierto a toda la ciudadanía, el único requisito era que en los equipos de participación hubiera al menos un estudiante de carreras afines. Y se inscriben 160 equipos, que fue mucho más de lo que esperábamos, y se reciben al final de cuentas, del proceso de participación, se reciben 72 propuestas de diseño y se presentan en el parque. Y en mayo, el jurado define como ganadores a la propuesta de David Martínez, José Roberto Flores y Eduardo Sosa, no sé si alguno de ustedes esté por aquí, pero bueno, ellos ganan el concurso con este diseño y a partir de ahí se empieza un trabajo ya de construcción, ahí el primer trazo de estos círculos, esto fue hasta agosto. Tapamos todo el terreno con unos tapiales para contar la historia de lo que estaba pasando allá adentro, más bien de lo que había pasado antes para que adentro hubiera una construcción en este momento. Y Alicia Rodríguez, una muralista, nos hace unos murales de la historia que tuvo que suceder. Otra, por favor. En diciembre se planta este árbol, es el ícono del parque, es un árbol en sí no siempre verde, de 25 años de edad, pesa 10 toneladas y tiene 40 pulgadas de diámetro, y estimamos que viva unos 200 o 300 años ahí en el parque. Fue una supermaniobra que por momentos pensamos que había sido muy mala idea porque no estaba entrando el árbol en el parque. Finalmente lo logramos. Adelante, por favor. Estas son las organizaciones, empresas y personas que aportaron al parque, 930 mil pesos era muy poco para el parque, sabíamos que no nos iba a alcanzar para el parque que se visualizó por medio del concurso ganador. Y conseguimos otros 566 mil pesos a través de aportaciones. Otra, por favor. Y este es el parque, y es el parque de todos ustedes, que ya está abierto al público, la inauguración oficial es este 14, pero ya se puede asistir, ya está abierto, ya se quitó el tapial. Otra, por favor. De hecho, ahí hay varias fotos. Es un jardín finalmente en el centro, no es un parque al estilo Marco Plaza, sino es más bien de amplitudes grandes, sino es más bien este jardín, este espacio de contemplación y de descanso. Si quieres ya darle ahí varias fotos. Y este es el árbol que queda en el centro, que esperamos que ahí sobreviva por muchos años. Y bueno, pues invitadísimos este sábado 14, 10 de la mañana, a visitar el parque, a participar con nosotros en la inauguración, y a usarlo cada vez que anden por ahí, por la macroplaza, haciendo algún trámite, divorciándose ahí en el... en el civil, ahí que está en una cuadra. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo y sorry por la demora. Gracias. Y al fin les recuerdo que tendremos el Open House de Monterrey que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril de este mes y de este año. Un breve video. ¡Gracias! 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 Siendo las 19.45 del 9 de abril de 2018, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 242 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey-Vieño 2017-2019. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche y muy especialmente a Marcela González, Vicente Tapia y Kenji López, quienes hoy nos acompañan. Le cedo el micrófono al arquitecto Fernando López, secretario del capítulo. Buenas noches. Después de este denso y muy valioso preámbulo, iniciamos con la sesión. Para bienvenidos, esta valiosa y copiosa asistencia, estamos muy agradecidos de recibirlos y están invitados a las siguientes sesiones como esta. Por respeto a todos los asistentes y para disfrutar mejor la sesión, les pedimos, por favor, a todos, a todos, apagar el celular y no interrumpir, así también permanecer en sus asientos hasta el final de que se concluya esta sesión. Cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes, cronista de este bienio, de nuestro capítulo, para compartirnos las dos relatorías anteriores. Adelante, Penélope. Buenas noches. Lo multifacético y la arquitectura. La sesión 241 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 1 de marzo, el primer lunes de marzo en el Museo de Historia Mexicano. El ponente invitado fue Esteban Suárez de Bunker Arquitectos, quien dictó la conferencia de arquitectura poligámica. Bunker empezó sus trabajos en el 2005, se nombró hacia el estudio haciendo referencia al espacio en donde estaba ubicado, que era un lugar sin ventanas. Trece años de practicar arquitectura hasta el día de hoy, con participaciones en concursos, diseño industrial y grandes proyectos, además de ser caricaturistas frustrados que luchan por desmitificar la figura del arquitecto genio, explorando la capacidad de burlarse de sí mismos. Nos mostró un primer proyecto de escala extra grande. La anécdota empezó hace alrededor de cinco años, cuando el presidente actual compró un Boeing 787, que no cabía en los hangares, del Estado Mayor Presidencial, ubicado en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Tampoco consideró, con esta compra, el crecimiento del personal necesario para operar el hangar, y se necesitaba un proyecto. El estado de las instalaciones registraba una falta de planeación de los operadores, de una arquitectura vieja en malas condiciones, sin buena imagen. Se decidió demoler lo existente y reubicar el nuevo hangar para detonar una serie de movimientos en el predio del estacionamiento, de las áreas deportivas y del acceso. Se hizo un plan maestro donde el pabellón presidencial tenía que estar a la altura del nuevo avión. La propuesta de la forma del hangar estaba inspirada en el heroico colegio militar de Agustín Hernández. Tienen muros laterales inclinados y una cubierta escalonada. Se inició la construcción, pero no se contrató el despacho para la supervisión de obra. Del plan maestro se construyeron solo seis edificios y el edificio del hangar se modificó. En la última visita del equipo se tomaron fotos de registro a la obra que se publicaron junto con el proyecto en ArchDaily, generando un conflicto de intereses que generó desde Memes a la casi privación de libertad del arquitecto. El siguiente proyecto fue el Siqueiros Museo Torre. En 1965, David Alfaro Siqueiros empieza a pintar 8.500 metros cuadrados de murales para un museo privado que se construyó en 1971. En el 2010, Bunker hizo una exposición en las galerías del Poliforum, un acercamiento oximorónico en la arquitectura, que luego se presentó en el Museo Pape de Monclova y en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. En esta ocasión, se remodelaron las galerías del museo, conservando la escalera escultórica y los plafones originales. De ahí se presentó la oportunidad de hacer una intervención en el edificio, tratando de hacer un movimiento de lugar en el terreno del Poliforum para construir un nuevo desarrollo inmobiliario para obtener un fideicomiso para poderlo mantener. El proyecto se filtró a redes sociales en una época de elecciones y entonces se armó una defensa del Poliforum que resultó en una revocación de permisos y se tuvo que volver a empezar el proyecto. Después nos presentó la propuesta actual, que una torre que no compite con el edificio existente y que está actualmente en construcción. Después habló sobre una búsqueda en la arquitectura, citando algunas intenciones, como por ejemplo el desarrollo de un estilo propio, lo comercial dentro de la profesión, lo experimental por medio de lo virtual o la exploración teórica. Cito al arquitecto, enfocarnos en varias cosas al mismo tiempo, en lo poligámico, al varón se le permite la pluralidad de cónyuges, una arquitectura que pueda ser todas y ninguna al mismo tiempo, una arquitectura poligámica que no se encasilla y es abierta. Cierro cita. Posteriormente nos presentó algunos proyectos de menor escala, una casa para perro, donde se hicieron alguna invitación a oficinas de arquitectos reconocidos para reinterpretar la casa y los tres proyectos de capillas, uno en los jardines de bodas de la estancia en Cuernavaca, otro en el fraccionamiento Brisas Márquez en Acapulco y tres proyectos que están de alguna forma conectados, son tres edificios que hacen de este uso de capilla en diferentes situaciones que fueron mostrados por el arquitecto. De ahí nos habló un poco también de tres proyectos sustentables relacionados con pabellones de Exposiac en el 2012, buscando que los proyectos no dejaran una huella de carbono, se presentaron propuestas a los directivos, se vendió la idea y se consiguió un préstamo de 500 cajas de refresco por medio de Coca-Cola. También se hizo un pabellón similar en la Feria del Libro de Ciudad Juárez de Chihuahua y luego posteriormente una propuesta para Panel Rey, también de un pabellón para sus exposiciones. Nos presentó también algunas propuestas para el Abierto Mexicano de Diseño y habló sobre dos ideas, uno es la copia auténtica, que lo mostró con un pabellón que hacía abordaje acerca de la temática del temblor del 19 de septiembre pasado. El pabellón se llama Alerta y está inspirado en una gráfica sísmica y se hizo un espacio para expresar algo referente a la devastación del sismo y cómo la corrupción afecta la vida. El otro concepto que nos mostró fue el potencial oculto, habló de un club de albercas, que es un antro de día en Acapulco, que se llama Hanna, y cómo esta exploración de un proyecto casi utópico se convirtió después en otros desarrollos, un hotel y en unas propuestas de desarrollos turísticos en la isla de Antigua. Cerró la conferencia señalando que la arquitectura puede ser divertida y frustrante, ya sea por los clientes, los profesores, el software, que todos son factores en esta montaña rusa y su diapositiva final fue la caricatura del personaje Bunker luchando contra los edificios convencionales, que fue una invitación para no tomarnos tan en serio y burlarnos de nosotros mismos. La sesión de preguntas y respuestas estuvo la delegación de Monclova que nos acompañó pidió un mensaje para el arquitecto y para los estudiantes. Su respuesta fue que no solamente fueran arquitectos, que la arquitectura es un tronco común, pero que se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y que se extendiera esta actitud poligámica a la vida. Mi reflexión final es que el pensamiento multifacético de la disciplina genera la posibilidad de intervenir con mayor asertividad la realidad urbana a todos los niveles. Pongo el ejemplo del Parque Ciudadano que acaban de presentar Osvaldo, no desde el poder o lo jerárquico, sino desde la colaboración horizontal y colectiva. Muchas gracias, Penélope. Pues hoy es día de hablar de la gestión del espacio público y también de la gestión de la arquitectura y ahora desde un punto de vista joven. Me permito presentar a los tres invitados de hoy, a quienes vamos a pedir a nombrarlos que pasen aquí al frente y luego posteriormente que ellos hagan su exposición. Voy a invitar posterior al arquitecto Daniel Martínez, académico de este capítulo. Marcela González fundó Oficio Taller de Arquitectura en el 2011. En el 2012 se asocia con Alexa Núñez, aquí presente, para iniciar Oficio Interiorismo. Marcela es original de la ciudad de Durango, estudió la carrera de arquitectura en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, tiene una especialidad en diseño urbano e inmobiliario, ha sido profesora de cátedra en el TEC de Monterrey del 2007 a la fecha y también fue nombrada co-directora de la cátedra blanca CEMEX-TEC. En el 2015 establecieron el área de arquitectura e interiorismo efímero para festivales de música, por ejemplo, para Pal Norte, Live Out, Tecate Location y otros más. Con el objetivo de tener también encuentros entre extraños y que detonen otras dinámicas de la ciudad, Marcel ha estado en la docencia, ha impartido conferencias, ha sido jurado en varios concursos locales y nacionales, lo cual le permite comunicarse y contagiar a nuevas generaciones de la pasión y la responsabilidad del arquitecto, además de que promueve la acción de mujeres y de talentosos jóvenes dentro de la arquitectura mexicana. Adelante, Marciala, la bienvenida. Kenji López Rivera, originario de Querétaro, ingeniero civil egresado del Tecnológico de Monterrey. del 2007 al 2009 trabaja en reingeniería de procesos de vivienda de interés social en Monterrey. En el 2009 funda Greenfield, despacho de diseño y construcción y desarrollo mobiliario. Ese mismo año obtuvo una certificación sustentable LEED-AP y también tuvo el primer proyecto de LEED-Platinum en Latinoamérica. Del 2011 al 2014 realiza estudios de construcción con bambú en Colombia, construcción de muros de tapial, patenta un sistema de jardines verticales, económicos y se especializa en el desarrollo de modelos financieros ARGUS para proyectos inmobiliarios. En 2009 a la fecha diseña construye diversos proyectos entre los que destacan La Cueva en Coahuila, ganador de tres primeros lugares del premio CEMEX por la categoría cultural sustentable en México y sustentable internacional. En 2015 funda Urbita, empresa dedicada a promover y administrar vivienda asequible en zonas bien conectadas de las ciudades. En 2017 Urbita es galardonado con un premio Obras CEMEX en la categoría vivienda económica y actualmente es director de despacho Urbita y director creativo de Greenfield. Bienvenido, Kenji, está en tu casa. Vicente Chente Tapia Huerta nacido en el 78 originario de Ciudad Victoria Tamaulipas arquitecto en el 2001 por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey colaboró con Lenoir Asociados del 2001 al 2013 profesor de cátedra en distintas universidades CEDIN TEC de Monterrey UR cofundador de Hueyes con W estudio desde el 2013 a la fecha y cofundador de Pliegos W del 2016 a la fecha Reúnen estudios de arquitectura y diseño con base en Monterrey Mérida originarios de Tamaulipas Querétaro Nueva León Durango y Yucatán Entendemos el diseño y la vida como un acto colectivo los trueques y las colaboraciones como parte de su filosofía y la práctica profesional individuos con la necesidad de dialogar individuos con la curiosidad de experimentar procesos en arte arquitectura y diseño Bienvenido Chente Tapia Adelante Invitamos a Kenji a que inicie con la primera sesión por favor Bueno pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa y gracias a ustedes por darse el tiempo de venir a escuchar a los jóvenes Bueno me voy a tratar de ir rápido y ser lo menos aburrido posible Le titulé Aprender es Aprender y les voy a platicar un poquito de la historia de lo que hemos aprendido como en los últimos 11 años en Greenfield Yo nací en Iztapalapa de donde son Los Ángeles Azules seguro a muchos no les gustan pero con toda seguridad han bailado algunas de sus canciones Crecí en un barrio ahí en Iztapalapa Ciudad de México después me fui a vivir cerca en la colonia Jardín Malbuena en esta unidad que se llama John F. Kennedy que después me di cuenta que la había diseñado Agustín Landaverdú y Mario Pani ahí anduve yo en bicicleta porque mi abuela tenía una lavandería cercana cuando dio hora de estudiar pues primero me inscribía a estudiar medicina después comercio internacional y acabé estudiando cuatro semestres de mecatrónica en Querétaro estuve haciendo prácticas en un centro de física de la UNAM donde estudiaban estos tubos que se llaman nanotubos que es donde se baja toda la tecnología de la nanotecnología y ahí de ahí surgió la idea como que ya el tema de la electrónica y los números imaginarios como que no tenían mucho sentido para mí entonces me dediqué a hacer puentecitos de espagueti ahí salieron estos como que me clavaba mucho con el tema de las estructuras me basé en esos nanotubos y pues fue muy bien estos puentes rompieron muchos récords estructurales ahí en la carrera entonces un maestro me dijo oye por qué no te cambias a ingeniería civil yo ya estaba llevando varias cátedras con CEMEX de construcción sustentable que me gustaban así nomás y le dije híjole pues bueno nada más que ingeniería civil pues nada más está en Monterrey entonces pues le dije pues obres vámonos a Monterrey cuando llego a Monterrey pues estudio me cambio en ingeniería mecatrónica que hay una compleja gráfica mi mamá se puso muy feliz porque mi promedio cambió automáticamente el semestre porque realmente ya me di cuenta de que era lo que me gustaba tengo varios colegas que me dicen arquitecto de closet entonces dos años antes de graduarme me meto a trabajar me meto a trabajar a una desarrolladora de interés social y aprendí muchísimo de cómo no hacer las cosas pues aquí era un desarrollo de seis mil casas ahí en Ciénaga de Flores me tocó no presenciar pero pues darme cuenta que en estas colonias pues durante la construcción había violaciones desperdicios que le estamos entregando vivienda en pésimas condiciones a la gente que hace esta inversión el 99% de las personas hace esta inversión una vez en su vida entonces le estamos dando a la gente algo que tener pero no el servicio de la vivienda entonces dije no pues vamos a cambiar el mundo me voy a asociar con mis mejores amigos y vamos a darle para adelante fail o sea error fatal o sea me di a los pocos meses pues me di cuenta que realmente uno de los primeros aprendizajes fue que no necesariamente tus mejores amigos tienen que ser tus socios busca buenos socios y después conviértelos en grandes amigos y así fue el primero de mis socios fue Vicente completamente opuesto a mí le gusta el reggaetón le va a la América o sea es diametralmente opuesto yo digo que no es cuadrado también es ingeniero civil él es triangular o sea él no se deforma es totalmente administrativo de creación no esta fue nuestra primera oficina en obra de ahí supervisábamos todo lo que fue el tema de la construcción empezamos haciendo construcción y estando pegados él es nuestro maestro más importante él es Max él ha estado con nosotros desde que empezamos y ha sido de quien más hemos aprendido del tema de la construcción y de la calidad humana de la gente en obra obviamente aquí yo no llevaba ningún sistema de seguridad en construcción ni nada todo estaba así muy literalmente nos metimos en obra y ahí fue donde empezamos a observar cómo se construyen las cosas este fue nuestro primer proyecto que hicimos ahí en Montessori Sierra Madre aquí aprendimos que nos dijeron no pues estás bien chavo cómo estás tan joven y ahí aprendimos pues que la juventud es un defecto que se quita con el tiempo o sea se nos iba a quitar tarde o temprano nos dio mucho miedo este proyecto lo tomamos a los yo tenía 23 años y estaba pues ahí pegado porque creía que se iba a caer de hecho estaba de 12 metros y no sabía ni cómo después hicimos temas residenciales esta vivienda pues de interés social que estaba completamente perfeccionaba carros y aprendimos mucho de estructuras nos fuimos a hacer un curso y quisimos hacer una empresa de construcción industrial con bambú de estructuras industriales y pues también fail no jaló porque se incendia estas cosas no son adecuadas para albergar maquinaria que es carísima después hicimos este departamento que también nos clavamos mucho con el detalle dijimos ay que padre vamos a hacer una pantalla que ante el poniente se abra y se cierra con un simple manivela y así te proteges del poniente y bla 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 nos dimos cuenta que nos íbamos a meter problemas de diseñar una transmisión para que eso fuera posible pero nunca nos echamos para atrás ahí se ve como se iba abriendo esta cosa mucho detalle ahí tronamos mil carpinteros tratando de hacer este tipo de cosas mucho estrés aquí tuvimos un mega fail por un error mío de supervisión se tronó una tubería de riego que trabajaba abajo de una duela de abedul ruso o no sé qué y pues nos costó muchísimo dinero después empezamos una empresa de jardines verticales y patentamos una membrana que es básicamente un fieltro con bolsas pero pues era barato y dijimos bueno vamos a hacer jardines verticales también al final no nos sentimos muy conformes con el tema del agua que consumen los jardines y dijimos sabes que no va por ahí en nuestro caso hicimos temas residenciales aprendimos mucho del concreto del uso de la piedra muchos detalles también aquí aprendimos que para financiar proyectos están los bancos no los arquitectos entonces entonces mejor aprendimos que el valor del intangible pues lo lo tenemos que empezar a cobrar involucrándonos y apostando en nuestros proyectos en algún grado no esta fue en las primeras casas que hicimos para venta en Querétaro y fue un buen caso de éxito porque las diseñamos en un mes las construimos en cuatro y en tres meses ya se habían vendido por internet a un CFO de Bacardilla y el director de obras públicas ahí de Querétaro luego nos invitaron a hacer unos proyectos en una reserva ecológica en la cueva hicimos esta propuesta nos salimos un poquito de la caja y propusimos otra ubicación que no era la que nos habían planteado pero que desde donde se percibía el gran valor de la reserva y fuimos con el jefe y el que nos había buscado y dijo híjole no se le va a gustar a mi jefe y luego fuimos con el jefe del jefe y pues también dijo no se le va a gustar a mi jefe hasta que íbamos con el jefe de jefes en una sala que se llama el war room así como para asustar y le encantó dijo cuando empezamos y automáticamente le gustó a todos este fue el proyecto que hicimos pues básicamente fue como construir en la luna la ferretería más cercana estaba a 300 kilómetros por eso escogimos aquí el tema de la tierra apisonada pues aprendimos desaprendimos los sistemas tradicionales y aprendimos a hacer cosas con tierra esta piedra es ahí de un arroyo cercano los polines estos durmientes eran de un ferrocarril que pasaba por ahí cerquita y nos dijeron oye las protecciones le dijimos no pues aquí hay leones y aquí hay pumas le dijimos pues si eres lo suficientemente humano para inteligente para sobrevivir y para irte a meter ahí en lo salvaje pues ser lo suficientemente inteligente para sobrevivir y me dijeron la compraron pero después me mandaron una foto aquí están los asadores y me mandaron una foto aquí un oso echándole un ojo ahí a la carne asada que estaban preparando acá ahí hicimos bueno este edificio que la verdad lo supervisamos por whatsapp aprendimos a motivar a la gente a distancia tuvimos que mandar todo con trailers todo lo tuvimos que super mega simplificar en el diseño y opuesto al proyecto que les enseñé antes pues aquí aprendimos a que muchas de las fallas que hay en obra pues las provocamos nosotros desde la oficina entonces cuando digerimos todo muy bien para que a obra se vaya todo muy claro pues menos probable que existan este tipo de fallas nos galardonaron con unos premios CEMEX está Vicente el de la América gracias a eso pues nos publicaron en muchos lados pero tuvimos aprendimos tuvimos otro gran fail que fue que en esta obra uno de nuestros choferes desafortunadamente perdió la vida en la carretera y ahí aprendimos que pues que realmente con lo que estamos jugando nosotros arquitectos ingenieros no estamos jugando más bien la responsabilidad que tenemos con la gente de obra pues es muy alta y el riesgo que tiene el tema de la construcción a veces nos parece fácil pero realmente pues tenemos vidas humanas en nuestras manos y que muchas veces los mismos trabajadores a veces ni siquiera la alcanzan a percibir los riesgos que están corriendo después hicimos algunos ejercicios de vivienda open source en los sismos del DF pues sacamos este prototipo lo liberamos en internet y pues tuvo padre porque se replicó hicimos unas muestras y se replicó allá en el centro del país ahorita estamos construyendo esta obra que estamos aprendiendo muchísimo con una maravillosa familia hecho aquí está Mercedes nuestra amiga que este va a ser su estudio de cerámica donde pues igual empezamos a aprender temas de construcción con concretos pigmentados y varias cosas esta obra que está en Olinalá que también es tema de cómo no dañar los árboles y empezar a volar las estructuras para no tocar los árboles y bueno al final pues todo esto como les decía pues me empezaron a decir soy arquitecto de closet o es financiero o es ingeniero que al final la conclusión que llevamos es que son herramientas o sea todo ese aprendizaje que tuvimos al final del día son herramientas para hacer proyectos un poquito más redondos y tratar de entender mucho más los layers que influyen en los espacios que estamos proponiendo y entonces dijimos oye pues cuál o sea qué onda cuál es la función real del arquitecto y toda la la función en la sociedad de la arquitectura y creemos que el arquitecto tiene una función estratégica en la sociedad que es servir de curador a lo que recibe la ciudad y la gente como espacios y como edificios curar los intereses políticos económicos sociales algo que en su visión en un mediano plazo pues sea algo positivo como decían ahorita el tema de los políticos que a lo mejor no les interesaba pues es que el político no se dedica a resolver problemas sino que se dedica a ganar votos entonces hay que ver cómo le ayudamos a ganar votos haciendo cosas positivas entonces pues estas son las cosas con las que nos empezamos a enfrentar Monterrey no es Nueva York ah no no sabía la gente no camina porque no hay banquetas o no hay banquetas porque la gente no camina o sea es que en Monterrey hace calor y hace frío o sea son en Monterrey o es el único lugar donde hace calor o frío es que en Monterrey no hay espacio público no hay o lo usamos para guardar coches porque espacio hay nunca vas a bajar a la gente del carro y yo nunca voy a dejar de cometer estos errores tampoco con la gente te refieres a ti y bueno pues así y así entonces pues esos son son fails que te empiezas a enfrentar y realmente pues vienen de una publicidad de una ideología natural con la que fue evolucionando nuestra sociedad y que está bien porque es parte de nosotros pero pues en la que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de pues empezar a hacer algo entonces ahí empezamos este proyecto de Orbita básicamente analizamos pues cómo se empezaron a hacer las ciudades y por qué empezamos como que muy bien con usos mixtos y la gente pues caminaba y tenía relativamente cerca las cosas y era eficiente la ciudad porque las cosas te quedaban cerca entonces vivías bien me vivías un poco mejor pero después pues nos enfrentamos a que empezamos a hacer ciudades donde el 73% de la gente gasta el 20% de sus ingresos en transportarse y al 45% de la gente que compra casas de interés social no le importaría perderla o sea qué cosa puede haber peor que no te interese perder tu casa entonces tengo casa pero no quiero vivir en ella y decimos bueno pues qué servicios te debe dar una vivienda no sólo te debe dar patrimonio o algo que tener sino que te debe dar acceso a educación a oportunidades te debe dar acceso a esparcimiento valores culturales muchas otras cosas que son más un servicio que los blogs y los ladrillos empezamos a hacer como que este modelo quisimos empezar a proveer vivienda asequible en los barrios empezamos como a que invitar a los a los propietarios originales a que se quedaran fueron primeros fails porque los primeros solos dijeron no yo ya me voy ya mis abuelos mis hijos ya viven en Santa Catarina yo ya me voy de estos espacios de estos barrios fue hasta segundo o tercer proyecto que ya la gente empezó a creer y empezó a decir ah bueno yo le entro yo pongo mi propiedad ustedes hagan esto encima vivienda para jóvenes y vamos a darle para adelante y pues ahí va otra vez asequible que es asequible es vivienda de interés social o es vivienda de interés medio al final asequible pues es que te alcance entonces pues cuando te alcanza pues tus condiciones de ingresos van cambiando durante la vida y además tus necesidades de vivienda entonces al final no hay una sola vivienda asequible tiene que haber muchos tipos de vivienda asequible y que además se adapten a cómo vas cambiando en tus necesidades de vivienda bien conectada bella creo que creemos que es súper importante flexible donde ya el tema del cambio de una vivienda a otra pues ya no te implique un calvario y para cada etapa de tu vida o sea tú vas madurando y van cambiando tus necesidades entonces empezamos con esos proyectos empezamos con Noé y le pusimos como la persona que vivía ahí Noé no se quiso quedar y dijo no yo ya te vendo ya me voy quédese no Pascual oye don Pascual quédese vamos a hacer esto no yo me voy Micaela Micaela la señora que vivía al bajo dijo bueno yo si me quedo es la señora que le hace las comidas a toda esta parte y bueno ya se empezó a generar ahí todo esto al final nos preguntamos es que y dónde está el carro en los primeros proyectos pusimos más estacionamiento del que nos pedían y al final el 90% de las personas que viven aquí no tienen carro empezamos hablando con desarrollo urbano y todo esto y le dijimos bueno no vamos a hacer un table dance ni vamos a hacer aquí giros negros es vivienda para los estudiantes de la UDEM y para jóvenes primero nos dijeron pues eso no se puede y luego vino la ley federal de asentamientos urbanos y dijeron como lo hicieron como se puede empezar a hacer este tipo de cosas para activar estas zonas ahí está un poquito de Noé aprendimos muchas cosas de Noé luego vino Pascual todo esto es reciclado estructura ligera con aislamiento R20 en toda la envolvente super eficiente luego vino Pascual vino Micaela que aquí hicimos como una estructura reciclable hábitat que también reciclamos un edificio muy bonito Victoria todo esto rosa se estaba cayendo y sobre eso dijimos no queremos echar mentiras aquí aprendimos que echar mentiras sale bien caro entonces dijimos lo viejo es viejo y déjalo en ese carácter de viejo y lo nuevo es nuevo entonces montamos estos que le llamamos nidos que el concepto de esto es que tú puedes vivir en el espacio que usas para estacionar tu carro donde trabajas o puedes trabajar en el espacio que usas para estacionar tu carro donde vives entonces ocupan 16 metros cuadrados en planta y 25 metros cuadrados interiores con dobles alturas ahí se ve un poquito y este proyecto incluye un andador que está abierto para los vecinos para que crucen nuestro mayor logro fue hacer que aquí estuvieran bailando cumbias los vecinos porque les daba pena y hay cierto estamos todos los días aprendiendo y desaprendiendo cómo generar esa relación con los vecinos con sus respectivos fails bueno vienen cosas como el Guerrero cosas como el TEC y bueno al final creemos que la arquitectura debe de estar donde están los problemas y al final del día creo que algo que hablaba vimos la otra vez con Chente que debemos de buscar la manera de los arquitectos los ingenieros de buscar esquemas de colaboración en los cuales nos integremos porque hay veces que está muy muy de lado el diálogo y el foro de la arquitectura y el urbanismo de las decisiones que se están tomando entonces realmente ese empoderamiento de la arquitectura con conocimiento y con acción creo que es muy importante para que los jóvenes arquitectos se incluyen en la dinámica de hacer la ciudad y pues no se clamen de más hay que disfrutar también y nunca se rindan aquí está todo esto es gracias a un gran equipo aquí está Homero mi socio en Greenfield todo el equipo de Orbita que también están por aquí y que todos son son gente es un equipo joven de menores de 100 años todos aquí está también listo muchas gracias hola buenas noches a todos muchísimas gracias por la invitación está padrísimo estar cerca de amigos me encanta me encanta ver ex alumnos colaboradores amigos en el público y es súper interesante que nos mostremos activos ante las dinámicas de arquitectura que se están ofreciendo en la ciudad yo como les comentaron en un principio soy originaria de la ciudad de Durango crecí muy ligada a la sierra a la naturaleza pero en una familia de médicos todos en mi familia son médicos rehabilitadores terapeutas psicólogos entonces como que la arquitectura nunca fue algo que estuvo en mi panorama sin embargo la naturaleza sí y siempre estuve como muy pegada a eso era una niña un poco rara porque soy hija única como que tenía que crear mis universos yo solita entonces siempre fui como muy creativa muy idealista muy soñadora muy introvertida y súper sensible que siempre mis papás creyeron que iba a ser como algo con lo que iba a batallar mucho en la vida porque era lloroncísima todo me lastimaba o todo me hacía inmensamente feliz o sea soy casi bipolar pero esa sensibilidad que pues que tengo y que realmente creí que iba a ser un problema en mi vida conforme fui creciendo fui teniendo claro que era lo que quería y siempre dije quiero dedicarme al diseño yo juré que iba a ser algo de diseño de modas o diseño gráfico o diseño interiores o diseño industrial en la carrera conozco a una amiga que ya tenía una oficina de diseño gráfico y me invita a trabajar me voy un verano estoy trabajando y luego cuando empiezo a platicar con ella me dice oye Marce por qué no buscas algo que te abra más tu panorama por qué no te vas a arquitectura o por qué no te vas a diseño industrial en lugar de algo gráfico o mercadotecnia para que puedas tener más opciones entonces como que me hizo sentido y dije claro me voy a estudiar mercadotecnia y publicidad entonces vengo al TEC a hacer mi registro para Merca y voy caminando por el TEC y siempre he sido como muy sonriente y eso sí saludadora y de repente estaba un señor por uno de los jardines volteo yo buenos días y a mí dice ay vienes a traer tus papeles y yo sí qué vas a estudiar y yo mercadotecnia ay qué padre porque yo es que me encanta el diseño y donde dije eso me dijo a ver te encanta el diseño y yo sí ay pásale tantito a mi oficina y era Antonio Garza director de la carrera de arquitectura entonces paso con Antonio a la oficina y bueno el señor tenía una labia para venderte la arquitectura claro que en ese momento dije claro toda mi vida estaba destinada a ser arquitecta entonces en ese momento así cambié mi formatito voy meto mi papelería les hablo a mis papás que voy a estudiar arquitectura y los dos qué o sea llevas dos años diciendo que mercadotecnia es lo tuyo yo pues es que no sabía que arquitectura era lo mío pero hoy lo descubrí entonces me meto a arquitectura y otra vez como nunca fue algo que estuvo en mi medio fue un proceso muy duro o sea era una arquitecta una estudiante súper ñoña súper dedicada este pero era malísima o sea de verdad era malísima entonces fue como ir recorriendo un camino de pues ir descubriendo lo que era arquitectura y dentro de la arquitectura lo que me fue ayudando a no ser tan mala fue ir encontrando el orden este para mí es importantísima la naturaleza y eso es algo que como arquitectos creo que tenemos que tener bien claro no podemos competirle a esto o sea no hay manera de hacer algo más impresionante que esto ya la tenemos de perder entonces lo que podemos hacer es trabajar con ello es valorar los materiales que nos da la tierra la naturaleza es conectarnos yo así me siento constantemente siempre como esa niña que está tratando de llegar a lo natural y mis proyectos voy tratando de aproximarlos de esa manera este entonces es lidiar con esto y tener muy claro que no somos superhéroes no no vamos a cambiar el mundo pero si vamos a ir haciendo ciertos procesos que van a permitir ciertas exploraciones dar respuestas tenemos que tener muy claro que trabajamos para las personas o sea no es para hacer formas no es para hacer artisteo es para que la vida se dé dentro de los proyectos entonces bueno conforme voy saliendo de la carrera empiezo a meterme en distintos concursos de arquitectura que era donde me iba retando más y en uno de ellos que fue el encuentro nacional de estudiantes de arquitectura conozco al que fue mi primer socio Pepe Ganandara Gil estando allá nos damos cuenta que yo había estado trabajando con Carlos Ferratere en Barcelona y él estaba trabajando con Sanabria también allá entonces como que teníamos intereses en común y me dice oye ¿por qué no hacemos un concurso cuando regresemos a Monterrey? yo claro regresamos y como a las dos semanas me habla y dice oye hay un concurso de una escuela por la carretera nacional que es el colegio bilingüe Madison le entramos claro le entramos entonces este fue el proyecto bueno al final de cuentas lo ganamos no lo podíamos creer todavía estábamos estudiando me faltaba casi un año para graduarme entonces fue una locura porque durante el día le dedicaba la carrera y durante la noche estaba haciendo un proyecto de 16 mil metros cuadrados este y que ahí te das cuenta que no sabes nada o sea en el momento en que esto se iba a ejecutar y llegamos a las juntas aparte imagínense o sea llego yo a una junta y estaban los desarrolladores los ingenieros todo mundo y entro y como tú eres la arquitecta o sea todavía ni me graduaba mujer hacía una sala con 12 hombres y era ¿qué es esto? pues fue como ir entendiendo que no lo sabemos todo y eso es una constante de todo se aprende y de todo se aprende y siempre vamos a estar aprendiendo entonces si creen que lo saben todo y si creen que el proyecto lo tienen la primera no es cierto o sea tiene que pasar un proceso entonces nos queda el proyecto de la escuela y que era lo que sabía hacer era arquitectura muy ordenada que funcionara y listo se hizo un proyecto bastante modulado bastante ordenado que funciona muy bien para los niños pero ya después llegó un proyecto que esta es la casa de la bola en donde es un terreno por la carretera nacional en el Uro con unas vistas espectaculares no había vecinos eran como 24 mil metros cuadrados de terreno entonces yo ahí era completamente distinto el contexto entonces me empiezo la niña emocionada por la naturaleza llega ahí y dice ahora sí esto es lo mío yo le decía al cliente ni siquiera tienes que construir o sea llévate una casita de campaña y ya es todo el cliente obviamente no quiso eso entonces buscaba una casa de un solo nivel bastante ordenada quería que tuviera una serie de terrazas relacionadas con el área privada relacionadas con el área social y que no hubiera escalones dentro del proyecto pues otra vez que era buena haciendo modulando este y lo que traté fue de hacer un proyecto muy ordenado pero que a la vez hablara un poco el lenguaje de las montañas que había alrededor esta fue la primer casa que hice entonces la manera de irlo relacionando era como tener un lenguaje ahí que platicara con la topografía y que las cubiertas se relacionaran con la serie de montañas que había alrededor aquí estamos en el proceso de obra y justamente es como se ve integrando con el paisaje entonces ya empezamos a explorar mucho más la plástica ya no era nada más pensar en orden 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 función este y salió un proyecto bastante interesante de repente voy a la Ciudad de México y llego a la Casa Estudio de Barragán y luego voy a la Casa Gilardi y empiezo a hacer una serie de recorridos por la arquitectura de Barragán y me enamoro de esta cuestión de los recorridos y de las secuencias y vuelve a cambiar el chip o sea ya la Marce que sabía ordenar y modular dice bueno o sea quiero que esto vaya teniendo un sentido ¿cómo puedo hacer para recibir a las personas contenerlas y luego mandarlas a otros espacios y que vayan sintiendo esas transiciones llegué a este proyecto que está en Lomas del Valle Lomas del Valle ya se imaginarán una pendiente impresionante muy bien orientado al norte y aquí la familia tenía algo muy claro son sociales entonces querían como que su casa fuera invadida por todo el que quisiera lo que hicimos fue aprovechar la topografía para tener en el nivel que tenía la mejor vista que era más alto un área abierta que es una terraza aquí empiezo el recorrido llego hay un vestíbulo que atravieso se me contiene el espacio se abre y llego a la terraza y todo esto regulado por dos dos patios uno que es un patio en árbol y otro que es un patio que se inunda y la manera de integrar todo es una mega cubierta hagan de cuenta que es una sombrilla como dice Kenji pues es una ciudad en donde hay sol como en todas a veces aquí pega más entonces ¿cómo protegerlos? esta es la casa entonces en este proyecto ya empezamos como toda esta cuestión de los recorridos ¿cómo voy conteniendo? ¿cómo voy descubriendo? una serie de patios cada espacio alrededor de la casa va teniendo ciertas características para que las habitaciones vayan teniendo iluminación natural ventilación que todo tenga vista no haya áreas castigadas en este proyecto el cliente quería una casa de concreto ahí yo me asusté al principio porque él quería construirla y no construía no era un constructor pero al final de cuentas fue súper bonito el proceso porque se enamoró de la materialidad y de verdad creo que nadie la hubiera construido con más cariño que él entonces todo esto ya empezamos a estar más conscientes de lo que pasa alrededor de la casa empezamos a diseñar un sistema de gárgolas que bueno se veía en otras de las imágenes entonces cuando llueve la casa se transforma porque hay una serie de recorridos con el sonido de la lluvia y pues empezamos a trabajar un poco la materialidad una serie de secuencias de patios aromáticos para en lugar de tener una escalera lateral que fuera una serie de recorridos aquí la mega cubierta que permite las vistas a la ciudad y el espacio favorito de la casa ahora la cliente está estresada porque hay como horarios todo el mundo llega a su casa y dice mis amigas llegan a las 12 del día y se van a las 3 de la mañana si se convirtió en la casa social que querían y luego llegan este tipo de proyectos que esta es una casona en el barrio antiguo esto existía el cliente me habla para decirme que quería hacer unas oficinas pero estaban como contemplando que esto ya no tenía o sea estaba muy deteriorado me dijo es que no lo has visto por dentro o sea igual y podemos construir en todo esto y yo no espérate esto tiene valor hacia este lado está la plaza del Mediterráneo entonces estamos armando la esquina que contiene esa plaza y vamos a tratar de conservarlo y mandar todo lo que falta de las oficinas hacia la parte de atrás entonces es como ir descubriendo estos lugares que tienen cierto carácter que uno puede creer que no tienen tanto potencial pero a la hora de ir trabajando las cosas suceden magia y luego pasa bueno para este momento obviamente la relación con Pepe no funcionó él tenía otros intereses estaba mucho más metido en la construcción yo estaba muy metida en el diseño él era muy social entonces pasaba mucho tiempo en la fiesta yo estaba muy metida en la oficina y nos separamos y en esa búsqueda donde empiezo a reinventarme que quiero me empiezo a enamorar de los oficios que de ahí viene el oficio taller de arquitectura entonces así como me di cuenta que yo la arquitectura al final de cuentas es un oficio he ido aprendiendo y lo he ido moldeando de poco a poco así de lo que me van transmitiendo de conocimiento lo vas desarrollando en la práctica entonces empezamos a explorar a trabajar pues oficios hay muchísimos desde los talleros de piedra los que pintan el vidrio los que trabajan el barro los que trabajan la forja entonces ha sido un proceso de ir involucrando todos esos oficios a lo que estamos haciendo como arquitectura contemporánea y luego me topo un libro que se llama el elogio de la sombra de Tanizaki y mi cabeza vuelve a explotar otra vez la niña que se emociona y sensible me enamoro de esta cuestión de la sombra y en este proyecto empiezo a trabajar ahora ya no solo los recorridos sino la cuestión de las penumbras y las luces que era maravilloso a la hora de estar en la obra y ver como si realmente puedes tener control sobre esas cosas al final de cuentas logramos que se restaurara la pieza un proceso súper bonito en donde también nos empezamos a involucrar en cuestiones de materialidad para ver cómo podía ser el diálogo entre lo que existía y lo nuevo encuentros cosas que a la hora que se reconstruyó en la cubierta pudimos ver que teníamos una relación directa aquí con la purísima y este antes era un muro cerrado pues bueno estando en la obra decidimos pues darle entrada al contexto y es súper bonito la relación de cuando están días despejados ves el barrio y luego ves la purísima la independencia y luego acá la Sierra Madre entonces pues de un proyecto que creían que no tenía potencial a la hora de sumar lo que ya existe con lo nuevo se volvió algo muchísimo más interesante de este proyecto me obsesioné ahora con la cuestión de la materialidad y empecé a ser la loca que agarraba los materiales para ver cómo se comportaban con la luz con el sol a ver cómo se podían dialogar unos con otros empezamos a trabajar tectónicas moliendo ciertos materiales para utilizar los pigmentos en otros y otra vez en obras pasan estas cosas que yo estaba emocionada por el color del tisne en lo que los albañiles cocina entonces después de esas cositas vas empezando bueno y si empiezo a quemar ciertos materiales a qué puedo llegar cuáles son las texturas y en este proyecto que es en Durango y aquí fue como era un médico el que quería el proyecto una casa que fuera muy blanca nuestro contexto era un poco desastroso teníamos una bodega de materiales una gasolinera unos tacos entonces era cómo desconectarnos de esto para hacerle su templo adentro otra vez el orden los patios respetando un poco el contexto empieza a hacer la transición a lo que se vuelve su paraíso en donde Durango lo más impresionante es el cielo toda la casa tiene que ver con el cielo siempre buscando la relación con los materiales toda esa sensibilidad llego a un proyecto que es en este terreno y en esta ocasión empiezo a hacerme mucho más sensible a lo acústico esta sensibilidad entonces se me ocurre grabar los sonidos del terreno y empezar a diseñar con los sonidos puestos para ver cómo iba a ser la relación de los espacios con lo acústico ya no era nada más lo visual ya no era lo táctil en los materiales empezamos a trabajar lo acústico luego voy a un taller con Javier Montéis y empiezo a entender toda la cuestión de los usos dentro de la vida de los proyectos entonces ya no empiezo a ver los espacios como metros cuadrados como habitaciones nada más y no empiezan a ser los lugares en donde se está en donde se come en donde se duerme en donde se besa es el contenedor de vida y los proyectos los empezamos a trabajar de esa manera esta es una casa en donde estaba lleno de piedras el terreno en lugar de que fuera un problema lo empezamos a utilizar como el material de base me voy a ir más rápido pero en todo esto vamos trabajando toda esta cuestión de la materialidad las sombras las penumbras los recorridos todo lo que se ha ido aprendiendo finalmente llegamos a este proyecto bueno estamos ahorita trabajando en varias varias casas que van madurando todas estas series de intenciones llegamos a este proyecto que ahorita son mil hectáreas es como por donde empezamos va a ser un viñedo con hotel y demás pero desde que llegué me volví loca otra vez y empecé a clavarme en toda esta cuestión de la sensibilidad empezaron los cuestionamientos de que pasa para mi ahora si ya estamos trabajando todos los sentidos que pasa si involucramos sobre el olfato que para mi es algo de la memoria olfativa es súper importante ese momento en donde entras a un lugar y te recuerda el olor a la casa de tu abuela o te transporta a otro punto entonces ahorita estamos diseñando el proyecto primero con lo intangible imaginándonos como que es lo que queremos que se sienta en espacio y empezamos a diseñar en base a los aromas que tipos de materiales vamos a meter que tipos de vegetación vamos a meter para completar y que eso pueda generar algún tipo de experiencia no lo estoy haciendo yo nada más porque no soy un especialista yo tengo la idea de quiero trabajar la memoria olfativa y quiero abarcar ese sentido dentro de los proyectos entonces me apoyé con unas chavas que tienen una empresa que se llama Aromaria y con ellas hemos ido trabajando toda la selección de bueno cómo generar un ambiente a través del olfativo del aroma empezamos a perdón a cuestionarnos también todo lo del paisaje en que como arquitectos no debemos de ver el paisaje como el espacio que sobra y ahí le ponemos plantitas no vací o sea tiene que ser un complemento de lo que estamos diseñando entonces empecemos a ver si ve una bugambilia volteenla a ver y puede funcionar como muro puede funcionar como techo cuando deshoja y cambia de materialidad de color el piso funciona como un cambio de textura en el piso entonces empezar a ver qué elementos vamos a meter cómo eso puede generar otro tipo de espacios y otro tipo de experiencias y a final de cuentas es eso o sea mi sensibilidad que yo creí que iba a ser un defecto ha sido lo que me ha sido permitiendo tener un crecimiento y un desarrollo de ir profundizando de algo que era muy ordenado se convirtió en una serie de recorridos empezamos a involucrar la luz la sombra empezamos a entender los materiales sus cambios y luego empezamos a meter lo acústico los sonidos dentro del terreno y ahora estamos metiendo toda la cuestión del olfato y pues finalmente en el viñedo vamos a tener el gusto para poder tener como la experiencia completa la oficina somos un grupo de mujeres locas muy ambiciosas con muchas ganas muy apasionadas todos los proyectos son no son nada más por mí es por el equipo que tenemos hay arquitectas interioristas diseñadoras industriales y es bien importante entender que tenemos que colaborar ahorita estamos estamos en un momento en donde no somos arquitectos rockstars nada más o sea este es Edgar Orlaineta con el que estamos trabajando toda la serie de los procesos nuevos de representación que es un artista plástico buenísimo vienen cosas interesantes de colaboraciones con artistas dentro de los proyectos tanto en representación como plataforma de exposición para artistas André Iberri nos está conectando con distintas comunidades porque estamos abarcando más oficios dentro de la república ahora él Alfredo nos está metiendo en las comunidades y haciéndonos entender los oficios de las regiones ella es nuestra directora creativa ellas son las dos que están que están en trabajando toda la cuestión del olfativo el buen Paco yaguno que nos ayudan a documentar Brenda que nos ayuda a entender toda la cuestión de paisaje y de eso se trata o sea dar cuentas que si tienes una idea no tienes tú que ser solo para desarrollarla ver quién le sabe más al tema meterlo dentro del equipo y eso va a hacer que suma y crezca todo y muchas gracias el día de hoy la verdad es que estoy muy emocionado de estar con ustedes es súper emocionante escuchar empezar a encontrar puntos comunes también es un honor que me hayan invitado a mis 40 años como arquitectura joven es algo que me he estado cuestionando me han hecho muchos memes mis amigos de arquitectura joven sin embargo creo que queremos hablar como de tres temas que empiezan a tener que ver mucho con lo que están planteando Kenji y Marcela pero además yo creo que hay muchas cosas sucediendo en la ciudad hay mucha gente que está intentando hacer cosas lo que estuvieron haciendo con el parque ciudadano es una inspiración completa y creo que así como eso hay una serie de cosas que están sucediendo que tenemos que visibilizar entender y además compartir vamos a hablar de tres temas voy a hablar de tres temas en específico uno de ellos es pues el contexto de Monterrey Monterrey que entendemos nosotros como un dispositivo queremos hablar también quiero hablar de los experimentos como un proceso y el diálogo como un fin eso son como la línea conductora de lo que les estaré platicando a veces hablo en nosotros porque estos son los güeyes este es nuestro equipo el 65% de nuestro equipo son mujeres el promedio de edad del estudio es de 26 años y eso que yo le sumo mucho al promedio es un estudio que tiene apenas cinco años que se fundó por lo tanto yo sí creo que estamos realizando una arquitectura muy joven y para hacer esta presentación creo que quiero compartirles que estuvimos dialogando entre todos y empezamos a sacar ideas y entre todos armamos este pequeño guión que queremos compartir con ustedes con respecto a Monterrey como dispositivo estamos muy inspirados en la ciudad en Monterrey entendemos entendemos que la ciudad tiene muchísimos layers muchísimas capas y esas capas además de ser capas tangibles hay capas intangibles cosas que no vemos o que no alcanzamos a percibir y nos inspira muchísimo todas esas interconexiones que hay entre todas esas capas visibles invisibles cuando le damos Monterrey Google Search nos aparecen estas imágenes como las primeras dos imágenes de búsqueda y este tipo de imagen oficial nos hace cuestionarnos muchísimas cosas está esta ciudad de lo que todos entendemos cuando hablamos de nuestra ciudad de Monterrey y nos parece muy complejo y a la vez interesante empezar a descubrir que hay una serie de discursos muy correctos que teóricamente hacen sentido hemos sido influenciados por muchas cosas que suceden en el mundo yo le llamo la llegada de los colombianos que llegaron a predicar cómo debemos de hacer la ciudad y del lado izquierdo hablamos como del discurso pero creemos que también esos discursos nos preocupa que han sido utilizados dentro de las ciudades para fines de llegar al poder o de imágenes oficiales y que a final de cuentas aunque se presentan renders como los de la izquierda nosotros tenemos esto de la derecha y a veces nos prometen discursos como los de la izquierda pero seguimos obteniendo esto de la derecha entendemos que hay un otro Monterrey muy lejano a esa imagen oficial que todos vemos que todos conocemos ponemos esta hicimos como un zoom random de a donde caiga y a final de cuentas vemos que en todo este grido urbano suceden demasiadas historias hay muchísimas cosas que están sucediendo pero no pertenecen a esa imagen oficial de la ciudad entre toda esa imagen oficial hemos estado estudiando muy profundamente el tema del lenguaje el tema de cómo nos comunicamos el tema de qué somos la parte cultural y empezamos a cuestionar fuertemente cómo la cultura regiomontana todo el tiempo está hablando en torno a la industria o en torno a los corporativos o en torno al negocio a mí desde que llegué yo soy de esa victoria ya me considero regiomontano adoptado y me llamaba muchísimo la atención que en muchas juntas llegan y me dicen yo no te compro esa idea o vamos a vender vamos a vender la idea o todo tiene que ver con la transacción la utilidad la compra venta y nosotros creemos que ese lenguaje se ha permeado muchísimo a toda esta cosa que nosotros somos culturalmente como regiomontanos y pese a que hay una serie de valores que parecerían que es una connotación positiva de nuestra sociedad todos somos regios o somos tigres o somos rayados somos bien trabajadores si hay una huelga ponte a trabajar huevón ese tipo de cosas nosotros le hemos estado cuestionando porque tienen que ver con la ciudad que nosotros somos siempre nos cuestionamos qué es primero la ciudad y la ciudad nos forma o nosotros si formamos la ciudad yo creo que es como todas estas interconexiones tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo en el día a día Monterrey para nosotros es una fuente de inspiración es un estímulo constante en nuestro trabajo pero además nos hace cuestionarnos muchísimo en dónde estamos y hacia dónde queremos ir estos cuestionamientos son muy profundos nos inspira muchísimo y hay cosas que estamos platicando dentro de la imagen oficial todo el mundo queremos meter la mano en el río nosotros mismos nos hemos cuestionado de que hay que hacer algo en el río Santa Catarina sin embargo hoy hoy que caminamos por ahí nos inspira esta imagen de un área verde completamente que se regeneró sola y nos cuestionamos si en realidad es necesario hacer algo en ese lugar nos inspira mucho intervenciones en lugares vulnerables que gente de generaciones mucho más jóvenes se está metiendo en esos barrios se está contactando a los vecinos y están haciendo sinergias para empezar a mejorar esos barrios y cuestionamos de alguna manera todas las políticas públicas que están sucediendo como les decía al principio creemos que hay algunas políticas públicas que son interesantes sin embargo de repente pues todo el tema del DOT de liberar muchísimo todo el reglamento y de repente ya no hay una manera de controlar hacia dónde va la ciudad nos parece que debemos de cuidarlo y replantearlo un poquito dentro de toda esta idea queremos mostrarle este supermercado de arquitectura y eso nos ha estado llevando a la pregunta de si la arquitectura en realidad es un producto o desde dónde nosotros como estudio podemos incidir al discurso de la arquitectura y al discurso de la ciudad y también de entendiendo y siendo la ciudad nuestra inspiración nos hemos estado cuestionando fuertemente si la arquitectura es el medio correcto para incidir en la ciudad y nuestra comunidad con base a esas reflexiones fue que empezamos a forjar el estudio y una de las cosas que hacemos es estar experimentando y estamos intentando experimentar en todo lo que son los procesos pero de una de una forma llevando a los límites nuestro entendimiento de conceptos muy muy básicos nos habíamos encontrado esta caricatura donde están amenazando un arquitecto que le hagan el cliente le está haciendo el cliente le está pidiendo que haga lo que él quiere porque él paga porque él es el cliente entonces dentro de de las cosas que estamos experimentando son nuevos esquemas de negociación esos esquemas de negociación estamos planteando si el lenguaje en las juntas y las cosas que no nos gustan la arquitectura creemos que es mucho más allá que un producto entonces si nosotros negociamos la arquitectura como un producto entonces vamos a empezar a caer en esquemas de clientelismos entonces se nos ocurrió que en vez de estar negociando la arquitectura únicamente con dinero y pensar por qué no hacemos truques intercambios toda esta idea surge porque empezamos a ver la manera de hacer proyectos sociales queríamos hacer proyectos sociales pero en estos proyectos sociales pues normalmente no hay dinero de los 55 millones solamente les dieron 900 entonces en esos proyectos sociales cómo le haces para trabajar y estar recibiendo ingresos en un proyecto social si de por sí ya no hay dinero y siempre se convierten como en círculos viciosos muy complejos entonces nosotros con este fin empezamos a hablar con la gente con la que quería que le hiciéramos proyectos sociales y empezamos a hablar de intercambios de trueques de otras maneras de hacer negocio de otras maneras de hacer arquitectura y luego en los proyectos que tienen que ver con lucrar con hacer dinero empezamos a entender que el intercambio empezaba a romper un esquema también de poder de yo pago y entonces yo mando y nos llevaba a una mesa de intercambio y de diálogo que a nosotros nos hacía sentir mucho más cómodos en los proyectos dentro de todos esos intercambios nosotros lo que hacemos es un porcentaje de lo que nos van a pagar de lo que valen nuestros honorarios lo solicitamos que nos lo den en bienes servicios o cualquier otra cosa que pudiera generar valor entre nosotros entre el cliente que nosotros le llamamos cómplice y nosotros los arquitectos que estamos trabajando con ellos y hemos recibido una serie de cosas que luego no sabemos ni siquiera qué hacer y de repente estamos como en jaque de ver que tenemos un pool de insumos que no podemos concretar pero poco a poco fuimos aprendiendo del proceso en estos cinco años y nos dimos cuenta que podemos que siempre que recibimos una materia prima o algo un servicio un bien nosotros podemos o consumir esta harina o transformarlo o traspasarlo y eso empieza a generar más valor empezamos a entender que este tipo de intercambios empiezan a generar una serie de redes y complicidades en muchos sentidos otra de las experimentaciones que empezamos a hacer fue además de por cada proyecto que nosotros hacemos buscar un esquema de intercambio distinto de negociación distinta es hablar de esto de la colaboración en todos los proyectos intentamos que haya alguien externo al estudio para poder desarrollar los encargos hemos entendido también que estas colaboraciones tenemos que llevarlas al límite tenemos que que nos ayuden a salirnos de nuestra área de confort por ejemplo del lado izquierdo estamos representando cuando nos invitan a hacer un proyecto donde no tenemos tanto conocimiento empezamos a generar esquemas de profesionalización invito al maestro que sabe hacer esto para hacer el mejor muro posible sin embargo una vez que empiezas a dominar ciertos temas esas invitaciones las empezamos a cambiar de giro y empezamos a hackear los procesos entonces empiezas a invitar a gente que no tiene ni idea de cómo hacer un muro para cambiar el proceso y empezar a obtener resultados distintos les platico un poco en los proyectos arquitectónicos casi nosotros no colaboramos con arquitectos intentamos si en algunos casos cuando el encargo nos sobrepasa pero en proyectos pequeños preferimos invitar a otra gente porque siempre hemos tenido inquietudes además de la arquitectura otros temas como el arte la fotografía y entonces eso moldea nuestro pensamiento y nos hackea como proceso eso es un poco el trabajo que hemos estado haciendo y esos dos como simples elementos de experimentación nos han llevado y se han permeado a través de nuestro trabajo nosotros empezamos haciendo arquitectura luego empezamos a brincar de escalas de arquitectura buscando cuáles eran las problemáticas reales y donde nos gustaría incidir empezamos a buscar proyectos que tuvieran significado nos involucramos en proyectos de vivienda nos involucramos en proyectos de vivienda multifamiliar nos empezamos a involucrar en proyectos de educación pero las mismas colaboraciones nos empezaron a llevar y a sacar de la arquitectura de repente nos empezaron a invitar inclusive nuestros mismos colaboradores a otro tipo de proyectos que no dominábamos y un poco el reto era oye tú me invitas a hacer arquitectura y yo no soy arquitecto yo soy escritor yo te invito a hacer este otro proyecto que no tiene nada que ver con la arquitectura y esos intercambios empezaron a generar una serie de catarsis dentro de nuestros proyectos y de la manera en que nosotros trabajamos llegamos a trabajar y seguimos trabajando en algunos esquemas de comunicación estamos trabajando en diseño de interiores y además estamos trabajando en una serie de esquemas de consultorías donde en un principio nos inventaban para hacer arquitectura pero nos nos dábamos cuenta que la arquitectura no era la solución específica a ese problema que se nos estaba planteando entonces empezamos a terminábamos con actividades o terminábamos con investigaciones o terminábamos con análisis básicos urbanos a final de cuentas creo que todos estos procesos a lo que nos han llevado es a entender que tanto las colaboraciones como el cambio de la negociación en la manera de interactuar con nuestros cómplices terminan siendo un esquema de diálogo y este esquema de diálogo es algo que nos interesa muchísimo nos empezamos a dar cuenta que había muchísimos aprendizajes en cada uno de estos diálogos y uno de nuestros colaboradores Eduardo Ramírez nos empezaba a empujar y nos decía oye es que suceden algunas cosas muy interesantes aquí porque no las transmitimos hacia afuera entonces en búsqueda de esos diálogos planteamos un proyecto que es una publicación esta publicación es una publicación gratuita sin censura que tiene el mismo esquema de invitación y colaboraciones a toda la gente con la que hemos estado trabajando y esa red ha invitado a otra red y es un proceso de experimentación no tiene un fin de una publicación académica o erudita simplemente decimos que son reflexiones de cocina para leer en el baño y desde el diseño desde la manera en que tú te enfrentas al papel intentamos que sea parte de la comunicación y del diálogo con la persona que se está enfrentando a este número de cómo la vas desdoblando y esto nos ha llevado a también a plantear y a arrojar las inquietudes un poco más fuera del estudio nosotros no hemos ganado ningún premio nosotros somos especialistas en perder concursos y entonces decidimos hacer una publicación donde poníamos todas las instrucciones para perder los concursos de los cuales nosotros nos consideramos expertos que tenemos 43 concursos perdidos entonces hicimos un texto colaborativo que creíamos que era importante cuestionar además de esto esta red se ha empezado a abrir posibilidades hay posibilidades y hay mucha gente que no sabe si somos un estudio de arquitectura o un estudio de diseño de interiores o un equipo que hace comunicación y todos estos esquemas multidisciplinarios en realidad son las cosas que a nosotros nos gusta muchísimo hemos aprendido estar navegando entrando y saliendo en la arquitectura creo que somos un equipo que al igual que todos los que han presentado tenemos mucho más dudas que certezas muchas gracias vamos a invitar a Daniel Martínez miembro académico aquí a moderar una conversación con los tres invitados donde gustes muchas gracias primero que nada gracias a los tres también gracias porque ningún es regio y vaya que adoptaron la ciudad como tal gracias Querétaro Durango Victoria está haciendo cosas muy interesantes y cada uno de ustedes vemos y hemos visto reflejados en cada una de sus obras en sus oficinas parte de su personalidad que han ido parte de sus antecedentes que eso ha enriquecido no ha negado al contrario yo creo que y quisiera preguntarle a cada uno de ustedes es la flexibilidad vemos ahorita que hay una flexibilidad en cada uno de ustedes que están adaptando a los diferentes cambios y demás ya han encontrado estas vertientes donde han podido crecer cada uno de ustedes por ejemplo Marcela tú empiezas con la parte de arquitectura sigues con la parte de interiores y estás ahorita con paisaje ¿cómo ha sido tu arquitectura también encontramos esa parte que vas esos procesos de exploración y demás esa flexibilidad para poder lograr es parte de la edad es parte de la mentalidad tu preparación es que siempre he sido muy inquieta entonces todo el tiempo estoy cuestionando cosas cuestionando cosas y la manera en la que esas cuestiones las puedo tratar de ejecutar es mediante la arquitectura o mediante lo creativo pero ha sido eso o sea yo estoy muy metida en la arquitectura Alexa se ha encargado de desarrollar y clavarse en toda la cuestión de interiores y hemos visto pues como se complementan las dos cosas empezamos a trabajar en todo lo efímero porque queríamos tener un contacto más con la ciudadanía en general no nada más con clientes particulares ver cómo son los comportamientos en grupo tal y te permite otro tipo de exploraciones mucho más artísticas más experimentales te digo ahorita empezamos a ampliar la red donde te vas haciendo conscientes que no puedes abarcar todo ahorita por ejemplo estamos trabajando se me olvidó mencionar a Daniel Jaramillo de Nuevos Territorios que con ellos es un grupo de biólogos antropólogos ingenieros especialistas en agua y yo si algo procuro es y lo disculparán todos no convivir tanto con arquitectos sino con gente que me haga cuestionarme más cosas que me haga replantearme que me plantee motivos de curiosidad y luego ver cómo se pueden reestructurar esas cosas pero pues eso es eso o sea si te quedas estático no funciona el punto es ir moviendo la vida cambia los tiempos cambian los materiales la tecnología las personas cambiamos la manera de relacionarnos entonces tienes que irte adaptando o sea si tenemos que ser un poco camaleones pero también ir encontrando a tus aliados de guerra para poder crecer y lograr tener cómplices a los clientes tú Kenji o sea te has vuelto el señor de los negocios al final de cuentas has encontrado en la parte de desarrollo inmobiliario en la parte de arquitectura y poder lograr tus diferentes pero también te hemos visto como un emprendedor que tienes que estar cambiando y evolucionando para poder experimentar en tu proceso de crecimiento es más inquieto que yo bueno cuál es la pregunta no, sí el tema de ir encontrando el camino creo que es más bien conforme vas yo siento que este tema de la arquitectura los problemas de la ciudad son como una cámara digital conforme vas experimentando tú le vas subiendo la resolución a tu cámara entonces te vas empezando a dar cuenta de muchas más cosas y como decía Chente al final te empiezas a ver cómo todo lo que influencia somos muy utópicos y creemos que podemos sobresimplificar la forma en la que viven las personas pero realmente hay una infinidad de layers en la dinámica de la gente que influencian sobre un proyecto y al final el tema del negocio de la de la de la arquitectura creo que se tiene se tiene que se tiene que llevar de una forma en la cual no se subsidie no se entienda como que bueno voy a subsidiar el servicio de la arquitectura porque para que algo para que todos los layers funcionen pues tiene que ser sostenible si hay algo que no que no está en equilibrio pues al final de cuentas no va a ser no va a ser consistente justo ahorita estamos no nos fuimos tan a fondo pero justo ahorita estamos viendo de qué forma como los paradigmas de la vivienda en renta y venta como ahorita están completamente separados y tradicionalmente si un arquitecto hacía una vivienda en venta la hacía diferente de una en renta cuando al final el usuario es el mismo entonces si haces una vivienda en venta para vender los más metros cuadrados lo más caro posible pues le vas a dar al que lo compre metros cuadrados de más que al final van a ser un patrimonio algo ineficiente y en cambio pues creo que tenemos que pensar que toda la vivienda tiene que ser pensada para habitarse y tiene que ser pensada como vivienda en renta y como hackeas un poquito el esquema de especulación amarrando el tema de la renta con el valor de la propiedad sin que hagamos edificios para que se estén quedando vacíos sino para satisfacer la necesidad de vivienda real que tenemos los jóvenes es importante tenemos que moverle más al Excel nosotros los arquitectos ¿verdad? para poder aprender Vicente Chente la manera como tú llevas el negocio la arquitectura que toma tú el despacho que está hablando del trueque yo te doy tú me das hackeando también el negocio ya lo explicaste de una manera pero al final de cuentas el cliente cómo lo acepta el cliente realmente es receptivo y han sido pequeñas intervenciones en este trueque o ha sido una gran aceptación de parte del mercado por decirlo de alguna manera siempre es un problema siempre es un problema porque no estamos acostumbrados la primera respuesta que siempre obtenemos es ¿yo qué te voy a dar? ahí nosotros les explicamos que partimos del principio que nosotros creemos que el dinero va a ser consecuencia de hacer las cosas bien pero no es el fin no es el fin de lo que nosotros hacemos buscamos buscamos valor y ese valor y ese valor va más allá de la entrada económica creemos que hay valor en otro tipo de interacciones también y poco a poco hemos ido aprendiendo también cómo cambiar o cómo ir mejorando este esquema te puedo decir el primer año de todas las colaboraciones que hicimos y todos los intercambios que planteamos no pudimos concretar ninguno en el segundo año nos dimos cuenta que teníamos que ponerlo como en contrato convenio y que le teníamos que poner un tiempo para que ese intercambio en realidad sucediera y luego nos dimos cuenta que las cosas que nos daban no necesariamente eran tan sencillas de de traspasar o de consumir y nos llevaba a otro problema creativo ¿qué hago con esto que me están diciendo cómo género valor con eso? Creo que la gente con la que hemos trabajado también de alguna manera ha sido muy lindo porque pues no cualquiera trabaja con un despacho que se llama Güeyes para empezar a nosotros nos vemos obligados por llamarnos Güeyes a ser tres veces más profesionales de lo que pudiera ser cualquiera de nuestros maestros que aquí hay mucha gente que nuestros maestros para que nos crean o sea porque si te llamas Güeyes y entregas algo que no tiene la calidad empiezas a perder una credibilidad mucho más rápido que cualquier otro otro despacho entonces esas cosas empiezan a ser como filtros y empiezan a generar complicidades entonces también hemos visto que la gente que se acerca con nosotros también se ha acercado por esa manera de pensar y no tanto por lo que hacemos creo que intentamos no exhibir tanto nuestro trabajo más bien lo que estamos buscando es ese acercamiento uno a uno con la persona o con las personas o con los cómplices en lo que nos han presentado y conozco personalmente parte de la obra de ustedes y he platicado muchas veces con ustedes la dignidad humana es algo un reflejo de cómo dignificar al usuario dignificar al cliente a la gente que está alrededor de la obra o que tiene contacto con ella alguien podría hablar un poco de la dignidad digamos de la obra bueno en el tema de dignificar al usuario creo que al final del día los espacios que creas pues están hechos para que los habite gente no es tanto una arquitectura aspiracional no es para el arquitecto sino al final para quien lo creas pues es para quien lo va a habitar y es importante tener eso en el centro y en el foco al final del día en lo que yo estoy que es ahorita trabajando en el tema de la vivienda pues te das cuenta que al final de cuentas las necesidades independientemente del nivel de ingresos y del nivel educativo o cultural de las personas pues los valores esenciales son comunes al final a todo mundo le gusta relacionarse con su familia al final del día a todo mundo le gusta poder caminar al trabajo al final del día a todo mundo le encantaría poder comer con sus amigos todos los días al final del día a todo mundo le gustaría tener tiempo para jugar con sus hijos llegando del trabajo y esas son cosas que sí se resuelven en parte en problemas con la arquitectura pero tiene que ver más con un tema de infraestructura mental en la cual que da más dignidad que poder en el tema de la vivienda que poder desaprender que las que las personas se tienen que separar por su estrato social y en el cual entiendas que una mezcla y una diversidad en la ciudad te da mucho más a todos que metiendo barreras dividiendo echando cercas poniendo picos poniendo cámaras creo que eso es parte de la infraestructura mental cambiarla dignifica mucho al usuario a ver yo rápido en el sentido bueno para nosotros es bien importante entender que quien manda es el cliente o sea nosotros estamos dando un servicio o sea los arquitectos tenemos que dar un servicio tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser súper responsables porque normalmente están poniendo su patrimonio en tus manos o sea es años de ahorros o viene una deuda con un crédito y tienes una responsabilidad de darles lo que están buscando y darles un poco más de eso y que valga la pena la capacidad de vida y todo lo que va a suceder dentro del proyecto debes de también generar un ambiente dentro de tu equipo hacer que no soy yo la que manda no las cabezas de todas dentro de la oficina valen lo mismo entonces tener un ambiente digno en la oficina también es bien importante nadie es menos que nadie todo mundo aporta y eso hace que los proyectos crezcan mucho más y en la obra es lo mismo o sea cada vez que estamos metidos en la supervisión de obra no sabes cómo le echamos porras a los trabajadores porque al final de cuentas ellos son los que hacen que la arquitectura se construya y exista o sea si no es por ellos no habría nada entonces a la hora que los haces que valoren su trabajo y su mano de obra y que les hagas entender que eso es lo que va a hacer toda la diferencia dentro del proyecto se genera una complicidad y otra vez un ambiente súper digno dentro de la obra entonces creo que la dignidad va en todos los medios y es un punto importante en cada etapa yo creo que todos coincidimos es de abandonarte es abandonarte y pensar en el otro sí al final de cuentas el ser humano como centro lo comercial todo que era alrededor pero está presente vamos a abrir el micrófono un par de preguntas si está por ahí hola soy Ricardo Padilla vimos un ejercicio de real humildad una exploración sin fin un pensamiento alternativo una antisolemnidad fantástica y siempre soñando la ciudad tengo gracias a ustedes una nueva fe en el futuro de Monterrey gracias gracias por estar aquí gracias Alejandro porque nos están dando un baño de frescura lo que yo veo ahora es una rueda de la fortuna que da muchas vueltas lo que veo ahora en ustedes lo vi hace 50 años o un poco más había principios había valores nuestros empresarios pensaban en sus obreros como la base de su desarrollo y de su bienestar si ustedes no lo saben antes de que existiera el Ifonavit se creó la la Colonia Cuauhtémoc con unas casas increíbles el famoso parque la Clínica Cuauhtémoc o sea había principios había valores y ustedes están regresando a eso me da mucho gusto de veras que así sea en efecto la arquitectura no es un producto es un servicio Daniel lo puede saber muy bien con los servicios que ha dado ya en Jesús María muchas gracias y a ustedes muchachos el secreto de un buen proyecto arquitectónico siempre ha sido una investigación totalmente exhaustiva de qué es lo que quieren dar entonces primero esa gran investigación y piensen que el arquitecto no sólo es el diseñador debes de tener todos los conocimientos de construcción para saber diseñar bien debes ser buen administrador debes ser líder debes ser consejero matrimonial debes ser administrador y todo eso te va a llevar a ser arquitecto y no olviden nunca la labor de equipo lo siguen haciendo son unos directores de orquesta no el principal o sea una orquesta de cuerda sin todos los instrumentos completos no funciona o sea sigan haciendo su equipo sigan con ese emprendimiento y muchas felicidades ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola buenas noches esta es más que nada una pregunta para ustedes tres que yo los veo como un gran ejemplo para seguir en general para los jóvenes los que venimos empujando pero sobre todo ¿cómo se dieron cuenta de su visión y qué han hecho o qué dificultades tuvieron para emprender en el aspecto pues porque llega un obstáculo y a veces nos da miedo saltar o nos da miedo dar ese paso entonces ¿cómo lo hicieron? ¿cómo pudieron vencer ese miedo? ¿y qué les falta? ¿hacia dónde va cada uno de ustedes? ¿cómo se ven en un futuro? Pues a mí me pareció fantástica la presentación de Kenji porque cómo llegó ahí fue regándola ese fue nuestro caso también o sea es intentando intentando creyendo en cosas y al menos de mi parte era haciendo preguntas que de repente parecerían muy tontas ¿no? una pregunta que yo me hacía ¿por qué nosotros nos tenemos que desvelar tantísimo y por qué no podemos ganar lo mismo que un abogado? si si ese tipo cobra por horas y nosotros cobramos por proyecto y no es equitativo no es equiparable y eso también era como de las cosas que me empezaba a alejar de la arquitectura ¿qué otras cosas puedo hacer para lograr la manera de subsistir? esa era una pregunta otra pregunta era oye en todas las negociaciones el diseño es muy mal pagado yo quiero dedicarme al diseño entonces ¿cómo le puedo hacer para tener una negociación digna? o sea si el problema siempre es el dinero entonces ¿cómo sí puedo hacer eso? y yo creo que así como esas dos preguntas para no aburrirlos y darles el micrófono a los demás es un poco es el camino creo que para resolver problemas para resolver proyectos y para decidir hacia dónde vas creo que hay que buscar las preguntas correctas para poder enfocarte en eso de repente tenemos demasiada información a nuestro alrededor y te empiezas a hacer preguntas que no tienen sentido y te van a dar respuestas sin sentido entonces hay que intentar elegir esas esas preguntas que pudieran trascender En mi caso híjole han sido muchísimos los trancasos y siguen siendo y creo que seguirán siendo mi principal problema es que aquí estoy sola mi familia no tiene idea de negocios no es una familia que flote en dinero no tengo un mega apellido ni nadie que me respalde empecé nada más con la confianza de que quería hacer las cosas a mi manera que quería poder explorar que quería armar un equipo interesante y ahí me fui fue un principio bastante complicado o sea al grado de no tener cómo pagar una renta y dormir en la parte de atrás de mi carro el primer tiempo en el que empecé mi oficina pero tenía la confianza cuando mi mamá me decía pero cómo tuviste el mejor promedio de tu generación podrías estar trabajando en CEMEX en cualquier momento perdón por el gol pero le decía tenme la confianza y tenme la confianza y fue ser necia ser necia creo que hay veces que he sido más necia de lo que debería pero creo que mi lección más importante es que como arquitectos tienes que ser un súper buen vendedor y eso nadie te lo dice y lo tienes que ir aprendiendo no te van a llegar las cosas como magia tienes que empezar a buscar qué tipo de arquitectura o en qué área te quieres desarrollar y ir caminando sobre eso ir encontrando a la gente que te va a ir guiando ese punto aprender a valorar tu trabajo tu tiempo y a cobrarlo porque nos da mucha pena o sea da pena y todo el tiempo es esa negociación o sea como es algo que es intangible son ideas en un principio que eso es lo que vendes cuando estás trabajando en diseño o sea el cliente lo ve como un riesgo entonces tienes que darle la confianza para que vean que eso le va a generar una diferencia y le va a generar un ahorro y le va a generar que se reduzcan sus tiempos etcétera pero si tienes que ir teniendo también una madurez entonces y otra vez os ir encontrando el camino que quieras ir tomando ir subiendo a tu tren a gente que puede ir aportando te puede ir impulsando tener alrededor de ti gente que sea mejor que tú nunca porque eso va a hacer que todo el mundo mejore y ya y al final le cuentas como ir siendo vos para los que vienen atrás gracias este pues me dio mucha risa la otra vez que hubo una conferencia en el marco de Mauricio Rocha y que dijo que el secreto del éxito es ser bien pinche necio y creo que tiene toda la razón pero mantenerte en un estado de reflexión constante o sea que nunca creas que lo sabes todo y estar buscando lo desconocido esperando o esperando con ansias un fracaso que te haga aprender porque de ahí es de donde puedes ir dando el siguiente paso cuando crees que lo sabes todo es cuando terminas de hacerte preguntas terminas de reflexionar y es cuando a lo mejor puedes llegar a estancar nunca hay un último paso o sea siempre todo va cambiando aquí hay un último más comentario gracias la verdad es que ha sido una experiencia fantástica la que he visto con ustedes muy jóvenes muy creativos con una exposición extraordinaria de cada uno de ustedes me dieron mucha risa me pusieron muy alegre muy contento de ver la juventud que tienen y las ideas tan claras tan vivas que también manifiestan y las cosas también de equivocaciones que quiero yo la verdad nunca sabes y nunca puedes prever el futuro pero hay una cosa importante de las cosas que se dijeron el servicio y el dinero hay unas cosas el pecado más grande que puedes comentar es ir por el dinero lo que es hay que ir por el servicio porque el servicio es lo que te va a generar una condición para poder seguir sirviendo porque eso te traslada si tú comets el error de cobrar de más o una equivocación en ese sentido ahí acabaste con tu vida profesional pero si tú eres claro en tus cosas y te esfuerzas para dar lo más que puedes viene el siguiente viene el siguiente y no te para pero con esas visiones de investigación como la tuya que no sé los nombres de cada uno pero son fantásticos todos la verdad me cayeron de primera me renovaron el espíritu todo tranquilidad completa y les auguro un éxito total si se clavan en servir y servir es a la ciudad y servir es al cliente pero el cliente no es para adentro sino también es para afuera para el que camina por la calle y que visita la ciudad y el carro que las va viendo la arquitectura tiene muchas dimensiones en este sentido y el significado sobre todo que tú hablabas el significado la arquitectura no son piedras solas ni vacías la arquitectura habla dice canta y grita y señala y marca marca caminos y carga felicidad a la gente no es lo mismo caminar por una calle fea que por una calle bella no es lo mismo ver una arquitectura fantástica que una espantosa o un bodoque de arquitectura o una bodega vacía me explico hay condiciones que el ser humano solo inconsciente busca y le manifiesta y le dice cosas y esas cosas que dice el arquitecto debe ser un gran lector de cosas cómo reacciona el ser humano ante la vida y el medio ambiente donde vive un árbol a todos le agrada un mar a todos los embelezan y una arquitectura también no se han dado cuenta por ejemplo la Torre Eiffel que tiene 140 años de existir de un ingeniero que huyó de su tierra a México y aquí construyó porque allá lo criticaron 20 años pero hizo lo que debía hacer hizo lo que pensó y tuvo que ir porque lo iban a encarcelar le iban a meter un gol tremendo porque estaba destruyendo la historia de París con una arquitectura que nadie pensó lo que hoy significa para París la transformación de ser una ciudad sucia y apestosa a ser la ciudad más bella del mundo al menos así se dice y con esa sola pieza que transformó a Francia a los parisinos y al mundo que lo visita vean todos los veranos la cantidad de millones de gente que está ahí por una pieza que ni siquiera cubre el agua ni siquiera te tapa el sol pero la dimensión de los arcos la escala de la pieza el lugar con que está conformado transforma a las personas y ese tiene significado primero que nada que eran los 100 años de la revolución francesa con una manifestación a una escala humana tremendamente importante que la compró el mundo entero y Eiffel es un personaje arquitecto ahora porque es ingeniero pero arquitecto más grande de Francia creo que ahí está el chiste y ustedes lo traen encima ustedes son la verdad de las cosas créeme que sí lo único error es hablar del dinero porque el dinero cae solito cuando sirves como debes de servir gracias por tener esta oportunidad de escucharlos me renovar a ver rápidamente quiero hacer un comentario aprovechando perdón un minuto nada más ya estamos por terminar no se nos vayan por favor perdón aprovechando que estamos un montón de arquitectos hablando de la cuestión de lo mal valorada que está la arquitectura y lo mal pagado está en nosotros que eso cambie o sea mientras hagamos las cosas bien mientras establezcan tabuladores si no te topes en facebook esta promoción de por seis mil pesos te entrego el diseño de tu casa y tu render esas son las zancadillas que nos metemos a nosotros mismos entonces las nuevas generaciones las generaciones que estén más arriba tenemos que poner la pauta para que la arquitectura sea bien pagada pero de verdad queda en nosotros entonces a responder como se debe a establecer tabuladores que te escojan porque eres el mejor no porque eres el más barato gracias pues muchas gracias lo que nos quedamos con esto principalmente es Kenji muchas gracias tu visión de emprendedurismo tu visión ahora sí que el adoptar la arquitectura como parte de tu vida Marcela tu sensibilidad tu materialidad el andar descalza por las obras para sentir el material todo ese tipo gracias por transmitirlo gente la multidisciplinaridad que siempre nos demostraste que has estado en la parte editorial en la parte de diseño industrial en la parte de diseño gráfico y demás que complementa cada uno pero sobre todo la honestidad de los tres la honestidad de venir a exponerse como son porque los tres conozco y hablaron como son sin poses sin nada y sobre todo a compartir muchísimas gracias gracias muchas gracias Marcela muchas gracias Kenji muchas gracias Chente muchas gracias Daniel Martínez cedemos la palabra al arquitecto Alexander Nunoar para ir cerrando esta sesión un momento nada más gracias primeramente ya quisiera agradecerles en nombre de la academia y entregarles su reconocimiento gracias sí gracias 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 agradecemos agradecemos su presencia esta noche a todos los que hacen posible el capítulo Monterrey que siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer dar a conocer y reconocer la arquitectura contemporánea en especial a los amigos de la academia por su constante apoyo los amigos VIP Armstrong Castel Cemex Cemix Crest de Acero Gilza Grupo Tenerife Multimedia Solatube Versitalia y vidrios vidrios y cristales ontiveros a los amigos Coller Cubrelam Interceramic Panel Ray y Shaw Contract Group les recuerdo que nos pueden seguir a través de la información que publicamos en las redes sociales en nuestra página que es www.anamti.org y siendo las 9.33 de la noche declaro concluida esta sesión muchas gracias a todos por su presencia buenas noches gracias